Muchachito, muchachita Se casó con otro porque la abandoné 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 Se casó con otro porque la abandonó Se casó con otro porque la abandoné La negrita llamaba a su mamá Y así le decía ¿Abusadora? ¿Qué insiste? ¿Abusadora? ¿Qué insiste? ¿Abusadora? ¡Abusadora! ¡Abusadora! Vamos! ¡Acusadora! 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 ¡Bah! ¡Mírame! Es el murió Tite en la capital y las mujeres preguntan cuándo los van a enterrar. Es el murió Tite en la capital y las mujeres preguntan cuándo los van a enterrar. Aquí te lo encierran hoy, aquí te lo encierran mañana, aquí te lo encierran hoy, aquí te lo van a enterrar. Si nos vamos al encierro de Tite, son las sonoras de Tommy Ray. Si te pica esa arañita te vas a poner a llorar, si te pica esa arañita te vas a poner a llorar. Yo corriendo y le va a tu casa para poderte consolar, yo corriendo y le va a tu casa para poderte consolar. Yo no quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar. Yo no quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar. No te vienes a jugar con ella, pa' que no te vayas a picar. No te vienes a jugar con ella, pa' que no te vayas a picar. ¡Ach, ach, 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 la arañita te va a picar! ¡Ach, ach, ach, y vas a ponerte a llorar! ¡Ach, ach, 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 ach